Solo 41 equipos en la historia de la Liga han encabezado la clasificación al menos una jornada. El último de la lista es el Girona, que remontó para ganar 1-2 en Villarreal y se situó líder en solitario por primera vez en su historia. Encadena seis victorias consecutivas, está invicto ya que únicamente cedió un empate en la primera jornada y con 19 puntos aventaja en uno al Real Madrid, su próximo rival el sábado y en dos al Barcelona. Michel, entrenador y artífice del éxito del Girona, señaló que tienen que disfrutar de este momento histórico. Sí, es muy bonito ver ahora la clasificación y estar una jornada en lo más alto para sentirse orgullosos de este club y de estos jugadores. Hoy la afición supongo que dormirá feliz, Girona también y yo muy feliz por los jugadores. El Real Madrid acudirá a Girona sin álava, que sufre una lesión muscular y con la duda de Rüdiger, que acabó con molestias en el partido ante Las Palmas. Un choque que finalizó ayer con victoria merengue por 2-0 con tantos de Brahim y Joselu. Carlo Ancelotti, técnico madridista, respondió así a Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado del Atlético de Madrid. No sé si es el dueño o el presidente del Atlético de Madrid. No hago caso a esto. Nosotros hacemos la pregunta de hacer si los árbitros se sienten prejudicados. Creo que cada uno dice y hace lo que quiere. Simplemente digo que para mí se ha equivocado a lo grande. Ninguno es perfecto. Según una información de marca, Gilmarín habría comentado en sus círculos que el Real Madrid consigue adulterar la competición y crear un clima insoportable para los colegiados, en alusión a las quejas arbitrales tras el derbi madrileño. A por el título, un podcast de la Agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este jueves, 28 de septiembre de 2023. Ayer se jugaron más partidos de la Liga, Athletic 2-Getafe 2, donde Bordalás, entrenador azulón, fue expulsado y acusó a Ñaki Williams de insultarle gravemente, Cádiz 0-rayo 0 y Valencia 0-real-sociad 1. Este jueves se completará la séptima jornada con los encuentros Celta-Alabés, Granada-Betis y Osasuna Atlético de Madrid. Y a la espera del anuncio oficial, todo apunta a que Vicente Moreno dejará de ser entrenador de la Almería. De hecho, ayer ya no dirigió la sesión matinal del equipo, que es colista y aún no conoce el triunfo esta temporada. El Consejo Superior de Deportes, la Federación Española y las jugadoras de la selección firmarán el 9 o el 10 de octubre un protocolo de actuación para el impulso del fútbol femenino, según concretaron ayer en la primera reunión de la Comisión Mixta. Mientras, el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, que investiga al expresidente de la Federación, Luis Rubiales, por los delitos de agresión sexual y coacciones a la futbolista, Jenny Hermoso, ha citado como investigados al exseleccionador femenino, Jorge Bilda, y al director de la selección, Albert Luque. La Guardia Civil investiga el robo sufrido por el futbolista del Sevilla, Sergio Ramos, la semana pasada en su casa, mientras se disputaba en el Sánchez-Pizjuán el partido entre su equipo y el Lens de la Liga de Campeones. En el exterior, el italiano Gattuso es el sustituto de Marcelino como entrenador del Olympique de Marsella, y otro italiano, Montella, firmó como seleccionador de Turquía por tres años. Además, el Inter Miami, sin Messi ni Jordi Alba, perdió 1-2 ante el Houston Dynamo en la final de la Copa US Open, en la ida de semifinales de la Copa Libertadores, Fluminense 2, Internacional 2 en Maracaná, y en la ida de semifinales de la Copa Sudamericana, Liga Universitaria de Quito 3, Defensa y Justicia de Argentina 0. En baloncesto, en la Liga ACB, ayer se disputaron tres partidos de la segunda jornada, Zaragoza 100, Unicaja 92, UCAM Murcia 88, Vasconia 76 y Tenerife 86, Valencia 94. Este jueves continuará la jornada con los duelos Juventud-Granada y Girona-Gran Canaria. En la Liga de Campeones de Balonmano, el Barça se medirá este jueves a Loporto, que también ha ganado los dos partidos disputados hasta ahora. En tenis, Carlos Alcaraz, actual número 2 y primer cabeza de serie del Abierto de China, declaró que su presencia en la gira del gigante asiático es una motivación extra en la lucha con el serbio Novak Djokovic, ausente en Pekín y Shanghái, para acabar el 2023 en lo más alto del ranking. Y la estadounidense Jessica Pegula, número 4, superó en apenas una hora de partido a la española Cristina Buxa en los octavos de final del torneo de Tokio. En Waterpolo, el Zodiac Athletic Barceloneta debutó en la Liga de Campeones con una cómoda victoria ante el Spandau 04 Berlín por 16-6. En motociclismo, Ale Rins ha sido declarado apto para disputar el Gran Premio de Japón de MotoGP a partir de mañana. En rally, el finlandés Kale Robampera, actual campeón y líder del presente mundial, tendrá la oportunidad de revalidar su corona por anticipado a partir de este jueves en la undécima prueba en Chile. La karateka española Sandra Sánchez, campeona olímpica de katas, es la primera mujer en la historia que ha sido distinguida como karate do legend, una consideración que se otorga en Estados Unidos a las leyendas de este deporte. El triatleta Pablo da Pena, campeón del mundo de larga distancia en 2018 y subcampeón al año siguiente anunció su inminente retirada y el presidente de Polonia, Andrzej Duda, anunció la candidatura de su país para albergar los Juegos Olímpicos de verano de 2036. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la agencia EFE.